Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo cheque de estímulo, una actualización sobre su segundo paquete de estímulo y también vamos a hablar sobre otros temas, por ejemplo, como el desempleo que ya se vino terminando ayer por la noche. Si ustedes quieren saber más información sobre estos temas muy importantes, miren este video hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas. Así que estén seguros de suscribirse, de prender esa campanita, que llegar a este video a mil likes, la verdad se los agradecería muchísimo. Una pregunta amigos que les tengo, díganme en los comentarios de dónde ven este video. Ya que ustedes han comentado, vamos directo al tema de hoy. El primer tema del que quiero hablar ahorita brevemente va a ser sobre el tema del desempleo. Los $600 semanales que ustedes están recibiendo oficialmente ya se vino terminando ayer, julio 31. Desafortunadamente, estos partidos políticos, los demócratas y los republicanos no pudieron llegar a un acuerdo. Los republicanos sí tenían varias propuestas y ahorita se las voy a mencionar brevemente. Y los demócratas básicamente lo que ellos querían es extender los $600 que ustedes estaban recibiendo hasta el final de este año. Y mire unos artículos que habían dicho que lo querían extender esos $600 hasta fines de febrero. Pero por lo tanto, los republicanos, las propuestas que pusieron sobre la mesa, la única que se me hizo muy muy interesante y la verdad que tenía más potencia de convertirse en ley y extender el desempleo, era de Mitt Romney. Mitt Romney lo que había puesto sobre la mesa es reducir el desempleo que ustedes están recibiendo a $500 por semana para el mes de agosto. Para el mes de septiembre les daría $400 por semana y también para octubre les daría $300 por semana y ya después, más allá de octubre, ya no se les daría nada. Esa propuesta sí se escuchaba muy bien porque sí les extendía el desempleo y cada mes, verdad, por los próximos tres meses se venía reduciendo. Y también les darían el desempleo a nivel estatal. Esa fue la propuesta que se me hizo más interesante. Desafortunadamente, los demócratas la rechazaron también, no les gustó. Otra propuesta que se puso sobre la mesa era por Mark Meadows. Se me hizo un poco ridículo la verdad lo que él puso sobre la mesa, donde él dijo que él estaba dispuesto a darles una semana más de desempleo a las personas. Imagínense, una semana más. Es un poco ridículo. Pero desafortunadamente, como les he estado diciendo, amigos, ya más o menos 20, de 20 a 30 millones de personas ya no van a estar recibiendo nada de dinero porque estos partidos políticos no pudieron dejar sus diferencias atrás y no llegaron a un acuerdo. El bienestar de las personas ahorita sí está en limbo. Me esperaba yo decirles cosas positivas sobre ese tema, pero no se dio. Se espera que hoy sábado por la mañana, Steven Mnuchin, Nancy Pelosi, Schumer y Mark Meadows van a tener una junta hoy por la mañana y van a discutir más sobre este tema. Pero no se preocupen si sale más información sobre el tema del desempleo y yo se lo voy a traer. Lo único que sí les puedo decir sobre este tema del desempleo, si ustedes están recibiendo el desempleo a nivel estatal, el nivel estatal, el desempleo sí se va a venir extendiendo hasta el final de año. Entonces sí van a estar recibiendo algo de dinero, pero la mayoría de dinero que ustedes estaban recibiendo fue cancelada. Ahorita vamos a hablar sobre el segundo paquete de estímulo que se llama el Heels Deck, que ya lo han presentado los republicanos. Pero antes de eso, nomás les quiero decir esto, amigos. Miren, esta camisa sí es nueva. Miren qué bonita está. Tiene negro aquí y es roja. Muchos me habían preguntado qué había pasado, si había comprado más camisas, pero bueno, se las estoy presentando en este video. Pero bueno, Mecono, el líder del Senado, y ha dicho que cree que hay más o menos de 15 a 20 de sus muchachos que no van a votar por nada. Es una declaración de lo obvio que no tendremos a todos de nuestro lado, dijo Mecono. La estimación de Mecono se produce cuando los demócratas del Congreso y la administración están luchando por llegar a un acuerdo después de días de conversaciones sobre un posible quinto paquete de coronavirus a medida que los casos se escalan en todo el país y una economía azotada por la pandemia. Mecono durante la entrevista de Rayo dijo que las dos partes estaban separadas por año de luz. Básicamente lo que ha dicho que los demócratas y los republicanos no están de acuerdo en absolutamente nada en estos momentos. Lo único que sí están de acuerdo es mandar más cheques de estímulos a las personas aquí en Estados Unidos. Esta negociación va a ser difícil, agregó. Por el momento no hay mucho movimiento. Pero las divisiones republicanas también han estado en el centro de atención después de que varios senadores destrozaron el paquete de su propio partido que fue presentado el lunes. El senador Josh Hawley calificó el proyecto de ley como un desastre, mientras el senador Ben Sasse argumentó que las negociaciones estaban siendo llevadas a cabo por dos grandes demócratas del gobierno. Mecono, él se refirió a Steven Mnuchin y a Nancy Pelosi. Mecono, al preguntarle por qué una parte considerable de su conferencia se opone a otro proyecto de ley, señaló el tamaño creciente de la deuda del país después de que el Congreso ya se haya aprobado de casi 3 trillones de dólares en el mes de marzo. Su argumento no es irracional. Cuando se le preguntó si dirían esos senadores republicanos a los votantes, Mecono agregó, creo que todos deben hacer su mejor llamado aquí. Si 20 republicanos votaron en contra de un eventual acuerdo de coronavirus, eso significa que Mecono necesitaría el apoyo de al menos 27 senadores demócratas para superar el umbral procesal de 60 votos y aprobarlo en el Senado. Pero Mecono ha reconocido en repetidas ocasiones que espera que el próximo acuerdo sea muy polémico. Y esto, la verdad, ya se viene diciendo, ya se viene platicando, ya se viene viendo, ¿verdad? La situación ahorita, los demócratas están en un mundo, los republicanos están en otro mundo, mientras las personas en medio se están derrumbando, que vienen siendo las personas aquí en Estados Unidos. Es muy difícil cómo se van a llegar a un acuerdo, porque los republicanos la verdad quieren unas cosas, los demócratas quieren otras y están tope a tope. Lamentablemente están en medio de una situación que nosotros no pedimos, de una pandemia brutal que nos acaba de llegar. Se va a poner muy interesante las siguientes semanas, porque amigos, este viernes que viene, que viene siendo el 7 de agosto, si no me equivoco, los republicanos y los del Congreso oficialmente se van a ir a vacaciones por un mes. Y ojo, ya han dicho los republicanos y los del Congreso que ellos no van a eliminar o reducir sus vacaciones. Llegando a sus vacaciones, ellos se van a ir por un mes. Solo que espero que por de menos esta semana salgan con una ayuda o una extensión sobre el desempleo. Ya si no llegan a un acuerdo, ¿verdad? Para el segundo paquete de estímulo, eso, bueno, lo pueden esperar, bueno, el tiempo que gusten, pero lo importante en estos momentos es el desempleo, ya que muchas personas ya no van a recibir ingresos. Bueno, ahorita nos vamos a ir al tema de los cheques de estímulos, porque sí ha salido nueva información sobre esto, así que pongan atención para que toda la información que les voy a presentar en estos momentos. Ok, vamos a hablar sobre los cheques de estímulos, que es un tema que los republicanos y los demócratas sí están de acuerdo. En estos momentos, la única dos cosas que estos dos partidos políticos tienen que resolver es, número uno, la cantidad que se les daría a los dependientes y, número dos, la elegibilidad, ¿verdad? ¿Quién podrá recibir este dinero? Déjales, doy paso a paso para que puedan entender todo el panorama. Ok, cuando se pasó la ley CARES en marzo, que ya todos recibimos esos cheques, $1,200 se le mandaron a los adultos, $500 se le mandaron a los dependientes de 17 años o menos, que viene siendo las personas, bueno, si son dependientes y van a las universidades o son dependientes que son adultos, ellos fueron excluidos. Tenían que tener 17 años o menos para recibir esos $500. Pero luego, en mayo, la Cámara de Representantes, donde la mayoría son los demócratas, ellos pasaron un paquete que se llama el HEROZAC. En el HEROZAC les darían $1,200 por adulto, les darían $1,200 por cada dependiente, hasta tres dependientes, que sería lo máximo, donde se les incluía a también dependientes que fueron adultos, a los estudiantes, a los universitarios, y también, como les he dicho, familias mayores, también podrían calificar por esos $1,200. Ese fue en el HEROZAC que se pasó en mayo, de parte de los demócratas. Hablando sobre el HEROZAC que está ahorita sobre la mesa, que fue creado por los republicanos, ellos una vez más mandarían $1,200 a los adultos, pero la diferencia sería que les mandarían también $500 para los dependientes, no importando la edad, que es muy, muy importante. Pero también han salido republicanos diciendo que en este nuevo paquete, en esos HG de estímulo, también tienen que incluir a las familias mixtas que fueron excluidas en el primer paquete de estímulo, que la verdad, sí es muy, muy buena noticia. Y ahorita nomás les voy a dar unos datos cuánto el gobierno tendría que gastar en billones de dólares para mandar una segunda ronda de pagos. Hablando sobre el HEROZAC, porque es lo que está ahorita sobre la mesa, mandándoles otra ronda de cheques, el gobierno se gastaría $300 billones de dólares para mandar otra ronda. Pero como ha dicho, hay varios senadores, lo que han dicho ellos es también incluir aquellas familias que son familias mixtas. Y si ellos son incluidos, no va a subir mucho la cantidad, pero el total se gastaría $311 billones de dólares, más o menos. Y Gary Watson, analista de políticas de la Fundación de Impuestos, ha dicho que hay diferencias de cosas aquí, pero no son enormes. Bueno, antes de terminar el video, nomás les tengo una pregunta muy breve. Díganme en los comentarios ustedes qué piensan que debe que pasar o qué acuerdos tienen que llegar estos partidos políticos sobre el desempleo. Díganme en los comentarios cuánto sería una buena cantidad, ¿verdad? Si no vienen dando otra vez $600 por semana, díganme cuánto sería una buena cantidad para darles por semana. Díganme en los comentarios abajo porque sí tengo esa curiosidad. Y esto es lo que tengo para ustedes en este video. Si a ustedes les ha gustado, estén seguros de suscribirse, aprecian esa campanita que llegar a este video a mil likes. La verdad, se los agradecería muchísimo. Lo que les pido, amigos, en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!